Tengo que seguir un poquito con moja. No, no, no. Como chiquito. Si tu papá me va a retar a mí, me va a prestar. Toma. Si está todo bien, si la prenda. Dos sub, dos sub. ¿Cómo la prendes? ¡Bajo! ¡Mirad el avión! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡La letaremos, el corazón! ¡Esta vieja que te quiere el campeón! No me importa lo que digas, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. ¡Loto! ¡Mirad el avión! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡La letaremos, el corazón! ¡Esta vieja que te quiere el campeón! 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 ¡Vamos! ¡Flaco! ¡Vamos, vamos! ¡Cuí, un encendedor! ¡Un encendedor acá! ¡Flaco! 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 ¡Un plac! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, espectáculo! ¡Gracias! ¡Asiño, acaso! ¡Sigure! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No nos volvimos a ver! ¡No nos podemos perder! ¡Llega la banda malota del río y avance! ¡Ya que se nos va a bailar en el hombre! ¡No nos volvimos a ver! ¡Llega la banda malota del río y avance! 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 ¡No se escucha! 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 ¡Vamos! 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 Parece que se cayó. ¡Vale Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! Para ganar, para ganar, hay que pechar en el dictón, para ganar. Para ganar, hay que pechar en el dictón, para ganar. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre de paciencia! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bravo! Yo quería lo demás, yo te chido a todas partes, cada vez te quiero volar. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Que de la campaña volveremos a estar contigo! ¡Calentando el corazón! ¡Bien! ¡Bien, bravo! ¡Bien! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Duro! 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 ¡Terrible! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Roco! ¡Bien, Roco! ¡Abre la vedad! ¿Qué hace vos? 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 ¿Qué? ¿Qué hace vos? 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 ¿Qué? 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 ¿P admitir? ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Es el hecho Rafa y la Camioneta Ahí en la sala Rojo, mi buen amigo, ¿eh? ¡Fuerro! Y yo soy el grupo de la cuara ¡Cómo te salimos campeones de cuara! ¡Cabón, botón, botón de Bebeo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dá el piso, dale! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Gracias! ¡Dale, Luz! 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 ¡Dale, Luz ¡Gracias! ¡Gracias!